Néstor es el que venían para todo, entonces me salvó la vida porque me dejaron en el medio de todo y me mandó a amenazar con... Últimamente a través de las redes sociales ha comenzado a circular un video en donde Julio César Chávez Jr. acusa que fue amenazado por el famoso youtuber Marquitos Toys. Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy hablaremos de la amenaza que recibió Julio César Chávez Jr. de parte de los chapitos y cuál es el vínculo que los une a ambos y que en realidad puede ser pieza clave para el desenlace de la historia del Nini también. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Julio César Chávez Jr. volvió a llamar la atención en las redes sociales, pero esta vez no por algo relacionado a un regreso al boxeo o sus problemas con las adicciones a las drogas. En esta ocasión, el hijo de la leyenda capturó a los internautas después de confisar que fue amenazado de muerte por el Nini y Marquitos Toys. El excampeón de pesos medianos reveló en un video que se ha viralizado de cómo el Nini, jefe de seguridad de los chapitos quien recientemente fue capturado, le mandó una fuerte advertencia mediante el youtuber Marquitos Toys. Chávez Jr. destapó que le pidieron dejar de hablar sobre ciertas cosas. En el material audiovisual, Chávez Jr. señala que su esposa Frida Muñoz y un hombre identificado como Víctor le robaron 80 millones de pesos mientras estuvo internado en un centro de rehabilitación. Siendo que yo conozco a este muchacho, lo conocí cuando me dejaron, yo a mi esposa, la que es mi esposa tiene dos años que no me da negocio, Guadalupe, Valencia, sacó su papá, Kenia, aquí estuvimos viviendo, y Víctor, ellos desde que llegaron ahí tienen 80 millones de pesos míos en todo lo que tienen ahí en cosas. Además, el junior reveló que fue amenazado por Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, el cual es un jefe de plaza de los chapitos, y como dije anteriormente, presuntamente fue enviado mediante Marquitos Toys. Cabe recordar que Frida Muñoz tiene cercanía a los chapitos debido al que estuvo casada con Edgar Guzmán López, quien fue asesinado en el año 2008, cuyo César expresó su molestia por esta amenaza de muerte. ¿Cómo se pone a amenazar a una persona, a un deportista? expresó. Entre los comentarios de la audiencia, sobresale quienes consideran que dice la verdad, y otros cuya opinión es que al final lo esencia alucina por sus problemas con las adicciones. Le estoy diciendo que yo conozco a este muchacho, lo conocí cuando me dejaron, yo a mi esposa, la que es mi esposa tiene dos años que no me da negocio, Guadalupe, Valencia, sacó su papá, Kenia, aquí estuvieron viviendo, y Víctor, ellos desde que llegaron ahí, tienen 80 millones de pesos míos en todo lo que tienen ahí en cosas, me agarró 3 millones de dólares y este muchacho, Néstor, es el que venían para todo. Entonces, me salvó la vida porque me dejaron en el medio de todo y me mandó a amenazar con Marquitos Toys, que dejara hablar cosas que son ciertas, ya se dieron cuenta. Entonces, ¿cómo se pone a amenazar a una persona, a un deportista este muchacho? O sea, es el peor delincuente de todo porque aquel nada más hacía lo que le decían ellos. Pero como me iba a defender, quiere que se lo lleven porque le tiene miedo, ¿me explico? Entonces, Víctor me amenazó de muerte una vez que mandó a la policía a ir a un gimnasio del licenciado. Pero, ¿quién es el Nini y quién es Marquitos Toys? Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, fue detenido hace unos días por el Ejército Mexicano y es reconocido como el jefe de seguridad de Los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa. La captura de esta figura de la organización criminal, dedicada al narcotráfico, acaparó las portadas de los diarios por su peligrosidad. Según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Néstor Isidro Pérez Salas tiene 30 años, es de tez blanca, con flexión media, con barba y bigote. Tiene el cabello castaño y mide unos 70 metros. El gobierno de los Estados Unidos señala que el Nini recibió capacitación militar cuando respondía directamente al cartel de Sinaloa. El entrenamiento incluyó guerra urbana, uso de armas tácticas especiales y su dominio de francotirador. Ello le facilitó posteriormente ejercer sus labores de seguridad de Los Chapitos. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Nini trabaja directamente para el principal lugar teniente que es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo mayor del Chapo, y también con Óscar Noé Medina González. El diario mexicano El Universal reportó que el Nini intentó evitar su detención al estilo del narco colombiano Pablo Escobar, escapando por los techos de las residencias en la calle Villa de Choiz, en Colinas de la Ribera, al norte de Culiacán. Bastaron solo dos disparos al techo de un segundo piso para que se rinda y sea detenido por elementos del ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional. En el operativo participaron más de 200 agentes y también dos helicópteros Black Hack. Según un reporte del programa del periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, a el Nini se le incautaron mil pastillas de fentanilo, un arma larga, una corta, componentes de lanzagranadas y cartuchos. David Saucedo, experto en seguridad nacional y analista político, dijo al Universal que la captura es un duro golpe a la facción de los chapitos. Destacó que la caída del Nini significa que el gobierno de Estados Unidos no está satisfecho con la detención y extradición de Ovidio Guzmán, ni con la reducción de los envíos de fentanilo a ese país. Dentro del cartel de Sinaloa, Néstor Isidro Pérez Salas, al mando de su grupo los Ninis, mantenía una rebelidad con los rusos, encargados de la seguridad de Ismael Elmayo Zambada, jefe histórico de ese cartel y quien siempre ha mantenido un perfil bajo. Los rusos actúan con menos protagonismo que los Ninis, pero tienen un alto nivel de agresividad, remarca el Universal. El diario mexicano explicó que la disputa estalló el 25 de noviembre del 2019, cuando los rusos golpearon a 11 policías municipales de Culiacán, que protegían a los chapitos. A partir de entonces, ambos grupos disputan el control de la producción y venta de droga sintética en Culiacán, según documentos de inteligencia militar de marzo del 2020 que fueron revelados por el hackeo del grupo Guacamaya a la Secretaría de Defensa Nacional. Los mismos documentos señalan que el Nini estaba al mando de jóvenes de entre 20 a 35 años y todos ellos con un perfil bastante violento, de que se le acusa actualmente en Estados Unidos. En febrero del 2021, un juez federal del Distrito de Columbia acusó a Néstor Isidro Pérez Salas de tráfico de cocaína y metanfetamina, así como de posesión de armas y explosivos, mientras que este año otra corte de Nueva York los indicó por delitos del tráfico de fentanilo y también de lavado de dinero, así como posesión de ametralladoras y otros dispositivos destructivos. Según la primera acusación, al menos desde 2012 hasta febrero del 2021, Pérez Salas presuntamente conspiró para distribuir y fabricar cocaína y metanfetamina para su importación ilegal a Estados Unidos. Usó un arma de fuego para promover el presunto delito del narcotráfico, homicidio e intento de homicidio. Amenazó y causó lesiones corporales a otro para intimidar a un testigo e informante del gobierno. La DEA considera al cartel de Sinaloa como la responsable en gran medida del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos en los últimos años, principalmente en Chicago. La detención del Nini ocurre una semana después de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Badiraguato, Sinaloa y a San Francisco, California, Estados Unidos. El mandatario mexicano se reunió con su homólogo John Biden y con el presidente de China, Xi Jinping. Una vez en México, Anlo habló de los acuerdos con ambos países para combatir el tráfico de fentanilo. Anlo también denunció que los precursores químicos de fentanilo llegan a México desde China, aunque Beijing le aseveró que tiene sus puertos bajo control. Ellos sostienen que tienen un control de sus puertos, sin embargo no fentanilo, pero sí precursores químicos que se han decomisado en México procedentes de China, y tenemos esa información, ellos están ayudando y van a seguir apoyando, aseguró el mandatario. Hanlo afirma que durante su encuentro con Xi vio que en China están conscientes y él es muy consciente de que hay que trabajar juntos para evitar que lleguen los químicos. La droga que se convierte en fentanilo y que es muy dañina. El Nini presuntamente habría asesinado a un informante de la DEA. De acuerdo con las investigaciones que llevan realizando sobre los chapitos y su grupo criminal, el Nini presumía que tenía más poder que el propio Iván Guzmán y comenzaba a tomar acciones por iniciativa propia. La gota que derramó el vaso fue la ejecución de ocho personas, entre ellas un niño de 13 años, ocurrida en Sinaloa a multas de octubre. Muchos de ellos fueron secuestrados en Culiacán y sus cuerpos fueron abandonados en Tamazula, Durango. Algunos con claras huellas de tortura. De la información que se logró obtener es que una de las personas asesinadas era informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos. Y la masacre se la acreditan al Nini. Y no es que los chapitos no podrán deshacerse de sus delatores, pero hasta ellos mismos saben que asesinar a alguien cercano al gobierno de Estados Unidos significa poner sobre ellos una mayor presión, incluso de las autoridades mexicanas que durante mucho tiempo les han dado protección. El 14 de noviembre pasado, la DEA tuvo un pitazo importante. Le dieron la ubicación exacta de dónde iba a estar el Nini en un lugar de Navolato, Sinaloa. No se sabe qué uso dio la agencia a dicha información, por lo que la detención de Néstor Isidro aún no se sabe si fue por una acción planeada por la agencia o por una traición de los chapitos, o una combinación de ambas. Lo cierto es que la captura del Nini no debilita a las fuerzas armadas de los chapitos. Será Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El 27, quien asuma el mando central de los sicarios. De acuerdo al expediente criminal abierto en Nueva York, era él y Néstor Isidro los responsables de la seguridad de los chapitos, y él hasta ahora no tiene problemas con Iván Guzmán. Además, están los mandos que forman parte de la cúpula de los chapitos, junto con los hermanos Iván Alfredo y Joaquín Guzmán. Está Oscar Noem Medina González, alias El Panu, y José Ángel Canovio, a quien se le considera la mente brillante en el grupo criminal y que mantiene mucho poder e influencia. Aún falta ver cuál será el destino final del Nini, si será extraditado a Estados Unidos, será testigo protegido, o si se le fincarán cargos por la muerte de militares en 2016 y de integrantes de las fuerzas del orden en 2019. Al igual que el caso de Ovidio Guzmán, el ratón, el tema es incómodo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para diversos gobiernos regionales emanados de su partido Morena. Sin duda quien debe estar muy preocupado por el arresto de Néstor Isidro es el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Hay videos y fotos que prueban toda la colaboración que el Nini, por órdenes de Iván Guzmán, dio a la campaña de la hora gobernadora en las elecciones del 2021, igual hacia propaganda, que organizaban músicos para hacer videos a favor de Rocha Moya. También se sospecha de acciones de intimidación contra candidatos de la oposición y votados. Si es extraditado, el Nini podría contar al gobierno de Estados Unidos muchas cosas no solo de operaciones de narcotráfico, sino de corrupción a cambio de una condena benévola. Si Néstor Isidro no es entregado a la justicia norteamericana o muere en una prisión mexicana, los problemas para López Obrador serán mayúsculos. Por otra parte, Marcos Eduardo Castro Contreras, mejor conocido como Marquito Estoy, es un youtuber que recientemente confesó su amistad con el Nini. Sin embargo, aseguró que su relación era genuina y nunca se involucró en cuestiones del narcotráfico. Julio César Chávez Jr. estaría desmintiendo esta versión tras destapar la presunta amenaza de muerte que recibió. Con esto hemos llegado hasta el final, cuéntame tu opinión en la cajita de los comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.